Alto, 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 ¿qué me está pasando? Aún no he cruzado el paso de ti Camino oeste, viento sombra tu nombre Tu sombra aquí se esconde entre la luz del día Y de noche no he aprendido nada Son las tres de la mañana Suéltame otra vez Suéltame con tu veneno Quiero ser igual que eres Fría dentro y por fuera El sol aquí no te quema Eres el individuo perfecto Y puedes verlo en sus ojos Es como una enfermedad Que nunca se va La verdad no has aprendido nada Son las tres de la mañana Suéltame otra vez Suéltame con tu veneno Yo quiero ser igual que tú ¿Qué mal soy? Cuanto estoy cerca de ti Oh! 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 La, 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 la Gracias.